realizaron un allanamiento en el sector de Los Rieles, donde fue arrestado un joven a quien se les ocuparon 300 dólares, más de 10 mil pesos, tres balanzas en cantidad indeterminada de marihuana, sintética, dos relojes, dos celulares y un reloj. Se trata de Erickson Salazar, alias El Viejo, arrestado por miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, conjuntamente con la Dirección Central de Investigaciones Criminales, miembros del Ejército y del Departamento de Inteligencia y del G2.